Buen día a todos y perdonen mi cara y mi cabello ahorita porque no me lo he lavado en tres días De hecho, fui con Mayra y ya me corté el cabello y me lo pinté Ahorita no se los voy a mostrar porque está todo bien mal Hola, hola, ¿qué haces aquí en tu cama? Como niña grande ¿Qué haces? ¿Jugando? ¿Estás jugando? Pero la dejé aquí un ratito mientras fui a poner una lavadora y se quedó bien a gusto jugando aquí con él Mira, mira Hoy tenemos la celebración del holiday party de la oficina de Justin, como una posada Y pues voy a andar con mi nuevo cabello, más al rato como me arregle van a ver lo diferente que está Bueno, a mí se me hace diferente porque sí me lo corté un poquito más corto de lo que típicamente me lo corto Y otra vez me lo aclaré solamente un poquitito porque como nos vamos a ir a Cancún en febrero, como los primeros de febrero Quiero para este tiempo que ya se me haya caído un poquito el color café que me puso encima y para que se me vea más clarito Entonces por esa razón le dije a Mayra que me lo aclarara un poquito pero que ahorita me lo pusiera café Y que con el tiempo, con las lavadas, que se vaya desgastando el color Y estoy aquí en el cuarto de Elia porque la estoy tratando de empacar su ropita Ah, porque la voy a dejar con mi mamá el día de hoy Y por primera vez la voy a dejar más de... Que... 3 horas Que siempre que se la dejo a mi mamá son como... O sea, lo máximo que se la ha dejado son 3 horas de cuando me fui a pintar el cabello Pero esta vez, esta noche, va a ser la primera vez que se la dejo así toda la noche a ver cómo le va a mi mamá Porque todavía se levanta Elia de vez en cuando, no siempre, como más o menos ayer Se durmió a las 7 de la noche y se levantó a las 12, a la medianoche, nomás para comer Y ya desde las 12 hasta las 6 y media de la mañana dormida Así que espero y le hagas lo mismo a tu nana, ¿ok? No te vayas a levantar a las 2 de la mañana Tal vez sí sienta un poquito raro por, o sea, no estar en su cama No sé, en su... con su olor y así Ustedes saben que para los bebés es un poco diferente Pero le voy a llevar su camita en donde usualmente duerme Para ver si eso le ayuda Ya la próxima semana Elia cumple 6 meses O sea, se pueden imaginar, ya pasó medio año desde que la tuve Y es increíble porque se me ha pasado volando Pero he tratado ya de dormirla aquí en su cunita unas noches He dormido nomás una noche ahí Pero ya después de los 6 meses Ya la quiero empezar a poner aquí en su cuna para que duerma No sé si pueden ver aquí en mi pecho Tengo un chorro de rasguños porque esta niña siempre que está comiendo Tiene la mañita de rasguñarme Y tiene las uñas bien filosas y me deja toda marcada ¿Verdad, mamá? Venimos llegando aquí al hotel Y ya hicimos check-in Nomás me tengo que poner el vestido Ya estamos prácticamente cambiados Pero bueno Alistado del cabello El maquillaje Pero me falta nomás el vestido Y a él también nomás su traje Y listo ¿Estás listo? Uh-huh ¿Estás listo? Sí, voy así a la fiesta de frío A la misma forma Atletico A la fiesta La primera noche sin la bebé ¡Cheers! Oh, esa es una buena mezcla roja Mmm, eso es bueno Ok, ya me voy a cambiar Ya me cambié Nomás que estoy medio aguitada porque se me cayeron mis rizos No me traje la pinza tampoco para hacérmelos otra vez Pero ni modo Les voy a enseñar el vestido Me gustó un chorro el color Porque no es típico Todo el mundo siempre trae rojo, verde, así Y Y este es mi vestido Lo compré en ASOS Está bien bonito porque tiene como que la manga larga Así para que no me dé mucho frío Pero la espalda así está Descubierta Está a buena la Lo largo del vestido está bien Porque está más largo de atrás Que lo enfrente Y sí Con unas zapatillas estas doraditas Que me las compré en Zara Y este es mi look También los aretes Son de Zara Lo traía así bien padre Pero Entre que fuimos a dejar a Elia con mi mamá Y Todo lo que teníamos que hacer Pues ya Se me Se me bajó Está listándola aquí también ¿Qué estás vestido, chico? ¿Por qué? Estres Pantillas Mi vestido Mi vestido Mi vestido Mi vestido Mi vestido Así que mejor grabo en Zestor Está mucho más fácil sacar el teléfono Y ya Tal vez se los ponga aquí Si es que me acuerdo En guardarlos en Zestor Ya para cuando suba este vlog Ya Vieron lo que pasó Y todo eso Así que También se los trataré de compartir por aquí Vean qué bonito el arbolito Gracias, babe Hola Gracias Y esto mantiene un poco calma Y si te gusta Así que nos apreciamos Muchas gracias Gracias Feliz Navidad A ver ¡Gracias! 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 Estamos en la comida Ya llegamos aquí al evento Vamos a comer Gracias Hey,God Vamos a comer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Baby, la extrañé un chorro En serio, hija Yo estaba feliz Ya la quería ver En la mañana llegué y estaba dormida Con unos 15 minutos Tuve que esperar para que se despertara Y ya Estamos bien emocionados de agarrarla Perdón que ya no les mostré la comida Pero teníamos mucha hambre Yo comí dos sas de ceviche Justin agarró chorizo con huevo Y papas, frijoles Así un desayuno Desayuno Pero Me dolía la cabeza En las bebidas Entonces El ceviche me ayudó un poco Y nos vinimos a la casa Descansamos un rato Vimos la serie Bueno, terminamos de ver la serie Que estábamos viendo Que es la de Narcos México Ya la acabamos Esto es tan bueno, ¿eh, babe? Oh, Dios mío Tan bueno Es increíble Si no han visto la serie de Narcos en Netflix La tienen que ver Y Oh, hay un paquete Pero ahorita vamos a ir a Mill Avenue Es un lugar como cerca del colegio de acá Bueno, no del colegio De la Universidad de Arizona Sí Del estado Porque hay una universidad de Arizona Que es U of A Y ASU Vamos a ir a este Donde les enseñé en mi Insta Story El otro día que estaba ahí Donde me la llevaba de fiesta antes Es donde hay muchos bares, restaurantes Y así es una calle larga Que se llama Mill Avenue Pero bueno El punto es de que mi hermana Nos invitó para allá Porque va a haber como un show de luces Algo así Entonces vamos a ir a vernos con ella Y con mi mamá Creo que mi hermano también Y por eso ya nos guapiamos Descansamos Y todo bien ya Para salir La beba viene ahí atrás No tenemos a Gael esta semana A como se pueden dar cuenta Pero me hubiera gustado Llevar a Galito A esto de las luces Pero ya el lunes Lo tenemos otra vez ¿Qué quieres decir? Todo lo que acabas de decir Todo Ya estamos aquí Hay un chorro de gente A ver si pueden ver Están todos enfrente Esperando a que pasen Los barquitos Decorados Decorados Aquí está A ver si se puede ver Justin con la bebé Se durmió La Gali Roja Mi hermana Y mis papás Me caigo Estamos esperando Llevamos como una hora aquí esperando Y nada Quién sabe cuándo van a salir Oh my god Ya pasaron Ven aquello que está allá Eso Eso que viene ahí Con luces Eso es O sea Yo pensé que iban a ser así Barcos más de congados ¿Sabes? ¿No? Nada Se pasan Y hay un chorro de gente Todos amontonados Tratando de ver De acá donde estamos No se ve nada Y eso que no estamos tan lejos Ahí viene Ahí está O sea Ni al caso No puedo ¿Qué piensas, Kali? ¿Escolador? ¿Escolador? Sí Se pasan O sea Va a haber fuegos artificiales Según esto más al ratito Pero nosotros nos decidimos Venir mejor Porque Luego ahorita se va a empezar A salir toda la gente Y Y no queremos esperar Y no Mejor Mejor así Nos venimos tempranito Y aquí está La beba dormida ¿Qué va? ¿Qué va a push? Sí Y luego Un empujo fuerte Un empujo fuerte ¿Qué va a push? Ahí hay un botón Fue un botón Ahí No Es ¡Cos Pablo! ¿Qué tienes que decir? ¡Gang, gang, gang! ¡Follow me en Instagram! ¡Gazelle! ¡Underscore! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¿Dale, quieres probar? No, por ti mismo. ¡No, por ti mismo! ¡No, por ti mismo! ¡No, por ti mismo! ¡Oh, my gosh! ¡Check out, man! ¡Wii! ¡Oh, no! ¡They're having a holiday party in there! ¡Wait, wait! ¡Watch out, watch out! ¡Watch out, babe! ¡Go! ¡Go! ¡Go freaking back! Buen día. Ayer solo nos quedamos un ratito con mi mamá. Jugamos barajas ahí un rato y ya nos vinimos a la casa. Just envió un juego de basket y me quedé dormida porque de verdad estaba cansada de la noche anterior. Pero ahorita estamos aquí en la sala hablando con su hermano y el día aquí. Y vean que copiones Justin, eh. Vean mis pantalones y los de él también. ¡Me copió! What do I say? I just want to vlog, babe. Okay. So we're going on a walk. And I have the luxury of walking with the two prettiest ladies in the world. Number one. Number two. Hi. So nice out, huh? Yeah. Yeah. We need to go down this way. Okay. Hi, Elia. Bien a gusto, ella se está muriendo de sueño. Hi. What are you doing? Y ya por fin se nos está haciendo poner luces de navidad. Fuimos ahorita a Home Depot y a Target para comprar luces. Y ya compramos para poner afuera Lo que está haciendo Justin ahorita Y yo puse las de los arbolitos, los pinitos que están enfrente Les puse luces Mientras él está dormida todavía Que puedo hacerlo Pero sí, ya por fin Los arbolitos ya por fin también tienen luces No tenía Bueno, ya le puse lucecitas Aquí arriba Y mi arbolito No sé si dejarle las luces así como que Que estén haciendo eso O pararlas, se me hace que las ve a parar Porque no me gusta que estén así Pero sí, ya ahí está el arbolito Hey Justin, ahí anda montado arriba El techo Lindo las luces Hola, babe Hola No les había mostrado, miren, aquí enfrente No tenía nada, de hecho tenía Como otros bushes aquí Con flores amarillas, no sé si se acuerdan Pero quitamos completamente Eso porque no quería que se hicieran Como arañas y así Pusimos estas florecitas Por todo el caminito aquí Tengo que cambiar ese blanco Tengo que comprar uno café Pero yo le puse aquí estos pinitos lucecitas Vamos a ver cómo se ven en la noche Hey babe Hi 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 Puedo ir a tirar el gorro este hacia arriba Porque está muy alto Me dijo si lo tiras me lo pongo Y lo alcancé Miren, así fue como quedaron las luces Pero así fue como quedó Como la ven Miren, así fue como quedaron las luces Miren, así fue como quedaron las luces Miren, así fue como quedaron las luces